Porque pensamos siempre en tu salud, en Exitosa, presentamos Médicos en Acción. Hola, hola queridos amigos, esto es Exitosa, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que aparentemente interesa a todos los varones, pero también le interesa a las parejas de los varones, ¿ok? Y esta es la disfunción eréctil. Para esto voy a ayudarme de producción, que me va a seguir atentamente con sus cámaras, y con mi maqueta, acá tengo mi maqueta de una pelvis masculina, y ahí está un miembro viril que nos va a servir para la ilustración. La disfunción eréctil, que es un déficit en la erección del pene del varón, puede ser una disfunción total o parcial. Y esta disfunción eréctil no solamente está ligada a la capacidad del pene de poder erectarse o no, sino también está dentro de esta disfunción el hecho de una eyaculación precoz. Entonces, se entiende que las damas, las mujeres, para poder llegar al orgasmo, al clímax, a la satisfacción, requieren en general de un tiempo prudencial. Y se entiende que a veces también muchos varones no coinciden con este lapso de tiempos, y entonces, cuando esto ocurre, pues, si es que el varón eyacula, esa eyaculación trae consigo una flacidez del pene, y obviamente no hay el gozo de la pareja, y esto puede traer infinidad de problemas. ¿No? Porque el hombre se ve bajoneado, que no está cumpliendo como varón, por ahí comienza a aparecerle fantasmas, de que de repente viene el serrucho, que el vecino se mete, cuando él sale, y entonces hay toda una complicación. Pero en sí, el varón lleva, pues, una bajoneada en su autoestima, diciendo, ¿cómo no puedo satisfacer a mi pareja? Así que, producción, atención, necesito que usted me haga un close-up acá a mi maqueta, ¿no? Y entonces, este, aquí, con el respeto de mi maqueta, voy a arrancar la parte del pene, ¿no? Y entonces, aquí tenemos el pene, ¿ok? Lo voy a abrir por la mitad, para que ustedes vean cómo es un pene por dentro. Por ejemplo, estas celdas rosadas con celeste, que estamos viendo acá, vienen a ser grandes vasos sanguíneos. Y es por eso que el pene es como un globo. Cuando tú agarras un globo y le propeles aire, el globo se va a inflar. Cuando tú abres la válvula del globo, es decir, la pichina, el globo se va a desinflar porque se escape el aire. Pues bien, el pene funciona así. Solamente que en lugar de aire, ingresa sangre. Y es por eso que estas celdas grandes son los senos cavernosos. ¿Ok? Aquí está. Y entonces, es así como se da la fisiología de la erección del pene. Entonces, muchas veces, el hombre no alcanza una erección normal o una erección deseada. ¿Qué cosa es lo que puede ocurrir? La principal causa en un hombre joven, 35, 40, 45 años, es un hombre joven todavía. Que no tiene una erección deseada, o sea, que el pene pueda alcanzar su máxima dimensión y mantenerla, sostenerla, es el estrés. Y esto nos lleva a hacer una comparación de que, por ejemplo, cuando una persona ingiere, aspira cocaína, nunca va a conseguir una erección. ¿Por qué? Porque el consumo, la ingesta, ya sea por vía oral o inhalada de cocaína, va a producir un incremento de la producción en la sangre y estas catecolaminas o derivados van a subir y eso va a lograr que una válvula que hay en la base del pene se abra y allí sale toda la sangre y al salir toda la sangre, obviamente, el órgano viril, el pene, pierde la induración que tiene y se presenta la flacidez. ¿Ok? Entonces, está ampliamente demostrado que el consumo de cocaína o la presencia de estos simpáticos miméticos, de estas sustancias estimulantes, van a ocasionar una fuga de la sangre del pene y obviamente el pene se va a venir todo abajo. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué cosa puede producir un aumento de estas catecolaminas, de estas sustancias que activan el sistema nervioso? ¿Qué cosa puede ocurrir? Porque el estrés, una preocupación constante, los problemas del hogar, los que tienen alerta, preocupado, ansioso, a la expectativa, con temores, eso va en contra de una buena elección. Entonces, muchas veces, y esto ocurre con mucha frecuencia, ojo, con mucha frecuencia, no creas que eres el único que me estás escuchando, pero ocurre con mucha frecuencia, de que, por ejemplo, hay varones adolescentes que cuando van a debutar en el acto amatorio, en la sexualidad, van cargados de esa tensión a ver si van a responder a las expectativas o no. Y entonces, al tener esa experiencia, no cumplen porque está con esa tensión, ¿podré, no podré? y eso hace que en su primera relación no funcione. Y entonces queda con ese trauma y queda con esa deuda consigo mismo que lo puede acompañar por mucho tiempo. También puede ocurrir que, de repente, un varón tenga una fijación por una dama, por una mujer, y está atrás, 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 tiene una expectativa. Y cuando llega la hora de la hora de nuestra muerte, amén, cuando llega la hora de los loros, esa expectativa, esa ansiedad, ¿no?, de quedar bien con esa persona sobre la cual tiene muchas expectativas, también le incrementa estas catecolaminas y eso hace también que esa misma ansiedad hace que este varón, ¿no?, debute de muy mala forma con esa persona. Y eso también le vaya a crear una, le vaya a crear una mala experiencia que se va a replicar constantemente. Eso es otra causa, ¿no? Bueno, siempre el estrés o el consumo de cocaína o las experiencias negativas van a provocar este problema de flacidez. Ahora, como ya he dicho de que el pene se erecta porque se infla los vasos con sangre, todos sabemos que, por ejemplo, los vasos sanguíneos del cuerpo humano con el tiempo, con el paso de los años, tienen pues una tendencia a una acumulación de ciertas sustancias que endurecen las arterias. Bueno, los vasos sanguíneos grandes, amplios, que son el seno cavernoso del pene, también pueden producir con los años esta producción de rigidez y esta rigidez también le quitan esa propiedad elástica que puede tener un varón para la erección. ¿Ok? Pero la erección es un fenómeno que tiene varias etapas y varias componentes. una de ellas es el psicológico. ¿Ok? Una persona, por ejemplo, que está deprimida, que no quiere saber nada de este mundo, obviamente no tiene el estímulo para decir, bueno, quiero tener sexo. Entonces, la parte psicológica es muy importante, es muy importante la parte psicológica. Una persona que está desmotivada por A, B, C, motivos, difícilmente o rara vez va a tener una erección. Por lo tanto, la parte psicológica es muy importante. La otra es la parte somática, la parte corporal, la parte del tacto. Obviamente, si es que hay una persona que estimula el glande y viene una masturbación, obviamente que ese estímulo va a provocar algún posible resultado. Entonces, la parte de la imaginación, la parte psicológica con la parte somática van sumándose una entre otras. ¿Ok? Y entonces, ese es uno de los fenómenos de cómo se da una erección. Hay muchos pacientes que me dicen, doctor, la verdad que hace tiempo que no me veo con Paraguay. Pero hay una cosa, me dice el doctorcito, a las cuatro de la mañana, antes que cante el gallo, mi pirulín está bien, bien atento, ¿no? Paradicto está. Pero ahí nadie lo ha invitado, nadie me ha avisado, este degenerado se para sin preguntar a su dueño. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Por qué tengo erecciones a las cuatro, cuatro de la mañana y no cuando yo lo necesito al condenado? Cuando yo lo necesito ni caso me hace. Bueno, la fisiología del cuerpo humano hace que en esas horas de la noche ciertas hormonas del cuerpo, que no voy a detallar para no confundirlos, hacen pues de que hay una erección porque obviamente este es un órgano que es como un apéndice y necesita nutrirse, necesita tener una irrigación y por eso hay esa irrigación a esas horas todos los días en mayor o menor cantidad y eso es parte de la fisiología del funcionamiento de los órganos urogenitales en el varón. Entonces, si hay un paciente que me dice doctor, no tengo erecciones, estoy con mi pareja y quedo pésimo, quedo mal, pero tengo erecciones en la madrugada, entonces ahí hay un claro síntoma de que él tiene la capacidad de hacer erección, lo que pasa que su pirulín no le hace caso, o sea, es otra cosa, entonces hay que buscar la causa, cuál es esa causa. Ahora, el pene para que se pueda erectar tiene unos nervios que le dicen ya, apura, apura, lo jodea, dice ya, levántate, levántate, esos son los nervios pudendos. Hay personas que por ejemplo pueden tener sí lesiones de la columna lumbosacra y si hay una lesión en esos nervios, obviamente, eso puede ser sí un problema de erección porque ya no hay la orden que se da a través de los nervios pudendos y otros, está pues seccionado, eso puede ser otra causa. También puede ocurrir eso en los diabéticos, donde sin necesidad de que un nervio esté seccionado, obviamente un diabético cuando no se controla y tiene una glucosa en 400, 380, que veo a cada rato en el consultorio, obviamente ese nervio no va a funcionar porque está interrumpido por la cantidad de baches que tiene, producto de una neuropatía. entonces, en un diabético lo que hay que hacer es, hay que bajar los niveles de glucosa, hay que dar mucha vitamina B para permitir que ese nervio pueda restablecerse, mantener la dieta. Diendo este tratamiento, ¿qué recomendamos los médicos? Bueno, los médicos podemos recomendar por ejemplo, un tratamiento psicológico, decirle al paciente qué es lo que está pasando, tratar de tratar de que éste haga una catarsis que nos cuente a qué se debe eso y una vez que el paciente es consciente de que su problema existe, a partir de ahí puede haber un gran cambio. Muchas veces eso no es suficiente y se requiere un psicólogo, muchas veces esto no es suficiente y no hay forma de revertir esa disfunción eréctil, esa impotencia. Ahora, dentro de toda esta información que estoy tratando de resumirles a ustedes, también están los pacientes que dicen doctor, yo soy como el gallo racatapunchinchin, el gallo sube y el gallo baja porque apenas estoy entrando a la cancha y ya me tengo que ir al camerino porque ya calabaza, calabaza cada uno para su casa, no aguanto ni un round doctor, ¿qué hago? Bueno, en este caso, así como también sirve para tratar la disfunción eréctil, están los antidepresivos y hay una infinidad de antidepresivos pero digamos que uno bueno, bonito y barato es la sertralina. Muchas veces yo le doy al paciente a sertralina y me dice doctor, yo no estoy loco, no, no, ¿y quién te ha dicho que estás loco? No, que la sertralina es para la depresión, la sertralina tiene varios usos, ¿ok? Uno de ellos sirve como una base, ¿no? una base de estimulación para que la fisiología de la elección pueda llevarse mejor y eso hay que tomarlo, ¿no? por una buena cantidad de tiempo, dos meses, de forma continua, para que después recién tomar el sildenafilo. Ahora, hay pacientes que obviamente que tienen una que me dice el doctor, ¿sabes qué? Necesito pues un ayudín. ¿Cómo? Un ayudín ¿cómo así? Doctor, es que yo estoy bien, doctor, pero ya aguanto un round nomás. El segundo round no aguanto y quedo mal con la afición, ¿no? Entonces, en esos casos que el paciente tiene una buena elección sino que él quiere mejorar su performance amatoria, entonces, se le da sildenafilo que puede ser de 50 miligramos o puede ser de 100 miligramos, ¿ok? Y muchas personas me dicen no, doctor, ya eso, ya no lo tomo, recétenme otra cosa, doctor. ¿Por qué le digo? No, si la vez pasada tomé, doctor, y casi me voy para el ángel, ¿no? Casi me voy para la banda y no vuelvo más, me puse taquicardia, me puse rojo. Claro, porque de repente su médico no le explicó con detenimiento que el sildenafilo que todo el mundo conoce como la pastilla pitufina, la pastilla azul, el viágara, como quieras llamarlo, lo que es, entre otras cosas, es un potente vasodilatador. Entonces, como usted es un vasodilatador, dilata las grandes arterias del pene y por eso es que el pene se crece por respuesta al sildenafilo, ¿no? que tiene que ver con el óxido nitroso que tampoco lo voy a explicar porque después eso no lo van a entender todavía. Eso ya, cuando pasen ustedes al otro ciclo, ahí van a aprender, pero por ahora estos criterios generales comparto con ustedes. Bueno, entonces, les estaba diciendo que el sildenafilo tiene la propiedad de bombear más sangre, así como los vasos del pene se inflan y se llenan de sangre y conseguimos una erección, también los vasos de la cara y de otra parte del cuerpo también se dilatan y la persona se pone chaposa, colorada y la persona que está tomando su pastilla a escondiditas dentro del clóset para que no lo descubran está con cierto temor de culpa y encima se pone colorado y dice encima ahora por pipiléptico me voy a morir. No te vas a morir, no va a pasar nada, no te va a pasar absolutamente nada, te vas a poner chapocito porque así es el viaga, el sildenafilo es un vaso dilatador y por eso no te debes asustar, no te debes asustar. Ahora, puedes empezar si quieres de 50 miligramos poco a poco porque de repente de 100 es innecesario. Entonces, así funciona, vamos a hacer un corte y voy a seguir explicando porque yo sé que ahorita al hablar de este tema el 70% de mañosos de todo el pueblo están con las antenazas con las orejas están que graban, filman, taquigrafía, apunta hoy lo que dice el doctor Mace. No se preocupen, vamos a hacer un corte y vamos a seguir explicando este tema que sé que para todos mis amigos taxistas suyos estarán que han parado el carro a un costado, no sube ningún para que no estoy escuchando el doctor Mace sobre los problemas del pirulín. Así que vamos, después hablamos del problema del pirulín y ya regresamos. Vamos a un corte. Ya regresamos con Médicos en Acción en Exitosa. Continuamos con Médicos en Acción. Médicos en Acción así que no se olviden de Perulab y el teléfono mágico que es el 622-3212 622-3212 es el teléfono de Perulab. Allí tú puedes pedir tu colage HP que es lo mejor que hay para combatir la artrosis en su inicio. Puedes pedir tu frío cal para su parche para dolores crónicos y así te evitas las gastritis que esto provoca. También tienes el mentodol que es para los golpes agudos que en el día a día uno se puede torcer el pie un golpe un chinchón que ahí te pones tu frío cal así que esto lo puedes llamar directamente a Perulab al 622-3212 estos tres productos colage HP frío cal y mentodol en cuestiones de respiración pulmones asmas bronquiectasias enfisemas Clínica Respira Vida es una muy buena opción con el doctor Heber Cuenca el doctor Heber Cuenca te espera en la avenida Arequipa 3184 las citas las puedes conseguir con el doctor Heber Cuenca al 222-3199 222-3199 y la página es www.clinicarespira.com ¿no? Bueno vamos a terminar de explicar la fisiología de la disfunción eléctil o de la de la eyaculación precoz parte de estas disfunciones el hombre padece tanto es muchas veces la eyaculación precoz eso quiere decir que hay muchos varones que ni siquiera llegan ¿no? a iniciar el acto amatorio y ya prácticamente están eyaculando obviamente después de la eyaculación ¿no? actúa el óxido nitroso se abran las compuertas se va la sangre y el pirulín queda como un moco y pavo ya eso no sirve para nada hay que cortarlo y hay que darle al gato ¿ok? ya no sirve entonces aquí hay algunas cosas que también tienen que ver mucho con el estrés el estrés la ansiedad ¿no? también van a incitar que se dé una eyaculación precoz pero ahí hay algunas algunas salidas por ejemplo por ejemplo voy a nuevamente agarrar mi maqueta a ver producción por favor ¿no? nuevamente agarro mi maqueta y aquí tengo en mis manos tengo una réplica de del miembro vinil ¿ok? el glande que es la zona el glande que es la zona muy sensible y por eso tiene muchos receptores entonces cuando el pene ingresa en la vagina recibe una cantidad de estímulos y eso va a funcionar para en un en un efecto sumatorio finalmente termine en una eyaculación bueno entonces si yo tengo el glande que es el centro de donde se reciben los estímulos que va a provocar en mayor o menor medida en algún momento una eyaculación una forma práctica buena bonita y barata es adormecer este al pirulín compras en la farmacia silocaína al 2% eso que usan muchas veces los odontólogos para anestesiar las encías y ponerte ahí la anestesia que no te duela bueno esa silocaína al 2% también la puedes aplicar en el glande esperas unos 3 minutitos en 3 minutos ya prácticamente va a estar adormecida esta mucosa porque obviamente el glande es una mucosa y como es una mucosa la absorción es muy rápida de anestésicos y entonces le echas ahí tu silocaína esperas 3 minutitos una vez que esté bien frotadito lo lavas con agua y jabón lo lavas y entonces esta parte el glande va a estar prácticamente insensible al estar insensible obviamente las probabilidades de que tú puedas durar más tiempo en el acto amatorio son mayores y eso bueno no vas a sentir nada bueno pues piña primer tiempo será de tu pareja ya después de una hora el efecto desaparece y tú podrás volver a tener sensibilidad pero ya quedaste tú con tu conciencia limpia y tu honor bien y en alto que ya cumpliste con la afición entonces esa es una forma buena bonita y barata ahora no te olvides de lavarte ¿no? porque si si no te lavas entonces a la hora que tengas el contacto con tu pareja también la vas a anestesiar ahí y van a estar todas las ochas dando vueltas como un pollo de la brasa y nada no va a pasar nada porque los dos están anestesiados ¿no? así que no te olvides te eches ahí dos minutitos y después te lavas bien con tu agua y jabón y entonces se adormece este asunto ¿no? otra forma práctica también en algún momento yo he dicho que nosotros tenemos paralelo a nuestra columna vertebral tenemos dos cadenas nerviosas una es el simpático y otro es el parasimpático que hacen acciones opuestas mientras que uno da taquicardia el otro da bradicardia mientras que uno da sueño el otro te mantiene despierto mientras que uno te da frío el otro te da calor ¿no? bueno esto también tiene que ver con el aumento de la presión arterial y la bajada de presión arterial por lo tanto en este sistema simpático y parasimpático cuando tú por ejemplo estás por eyacular y tú comienzas a inspirar en forma rápida y seguida por ejemplo así no entra en vigencia este este reflejo vagal y en cierta forma puedes detener la eyaculación eso sirve ahora tienes que aprenderlo pero esto se da está en los libros de medicina en la práctica médica funciona cuando estás bien cuando ya le agarras el truco entonces te repito es una persona que cuando ya un varón que ya está sintiendo que va a llegar a la parte final y va a eyacular ya sabe que cuando eyacula ya la fiesta se acaba entonces en ese momento ¿no? hace la inspiración ¿no? forzada y rápida hace una inspiración inspiras por la nariz varias veces varias veces y con profundidad eso también va a ser un efecto de detención en cierto grado que tiene importancia para controlar la eyaculación esto también sirve el otro es algo que también sirve o sea para una eyaculación hay la parte psicológica obviamente si tú estás en la pareja ¿no? estás siendo estimulado en tu órgano genital y con tus manos estás agarrando a tu pareja ¿ok? y en la cabeza estás concentrado en el acto sexual obviamente obviamente que la eyaculación es inminente pero si tú ¿no? dentro de esta de ese acto que es recíproco porque tú tienes una pareja y tienes que tienes que preocuparte de que también la afición queda contenta si no si no calabaza calabaza te dan a la forata ¿ok? entonces una una forma es que tu mente ¿no? tú estás tú estás en el hotel Melody donde estaba Toledo y tu cabeza está en chincha está por otro lado tu cabeza entonces ¿no? tu pareja puede estar ahí haciendo buscando su satisfacción y tú tu cabeza la tienes en otro lado ¿cómo se logra eso? un consejo práctico es que tú dices bueno mientras que tú estás ahí con tu pareja tú dices bueno voy a comenzar a contar de mil para abajo mil menos tres novecientos noventa y siete novecientos menos tres novecientos noventa y cuatro novecientos noventa y cuatro menos tres novecientos noventa y uno y así vas bajando o sea tu concentración la llevas a otro campo ¿no? y entonces no te concentras en el en el en el acto sexual y estos no son los únicos son algunos algunas de las cosas que te puedo adelantar pero lo que le quiero decir que si es que hay una persona que me está escuchando o sea quiere decir la mitad del Perú que tenga un problema de disfunción eréctil o que tenga un problema de eyaculación precoz o que tenga un problema de eyaculación tardía entonces no se quede callado busque ayuda busque ayuda porque esto tiene solución cuando uno comparte su problema ¿ok? entonces ya saben cualquier cosa ya saben que me encuentran en el 310 3811 y en el 310 7478 ok este este jueves viernes y sábado estoy anunciando que mañana pasado mañana y el sábado son los tres últimos días en que vamos a hacer las megas la mega 40 la mega 66 y por ser ya despedida de año hemos la mega 40 vas a pagar solamente 300 soles nada más y la mega 66 solamente vas a pagar 450 soles para que tú puedas saber cómo estás terminando el año y consejo de un conejo yo te aconsejo que te hagas este examen para saber cómo estás acabando el año cómo está tu presión arterial cómo está tu hígado cómo está tu riñón cómo está tu estómago cómo está tu próstata cómo está tu vejiga importante eso ¿no? cómo cómo está tus ojos el chequeo es es extenso así que aprovecha aprovecha para que puedas tomar medidas a tiempo hay muchísima gente muchísima gente que se nos va de este planeta en en diciembre no solamente por los accidentes automovilísticos que abundan en todas partes del mundo sino también por los excesos que uno comete en diciembre nos desbordamos de alegría comemos de más fumamos de más hacemos todo de más y muchas veces las personas no terminan fuera de este mundo por esas complicaciones de una u otra forma yo recuerdo que cuando era interno de medicina cuando era residente de medicina como yo yo tocaba mi guitarrita y este y cantaba mis jefes abusivos me programaban todos los años nuevos y navidades ¿no? aparecía de guardia doctor Macé ¿no? año nuevo me tenían año nuevo y este y también navidad ¿por qué? porque decían este vamos a la guardia hay que invitarla a Macé para que a la a la doce a una una guitarradita para estar ahí y por eso este siempre me tenían a mí de guardia mis jefes me ponían de guardia navidad año nuevo y en esos días parece mentira pero aumenta la incidencia porque mucha gente se pasa de trago y mucha gente se pasa fuma demasiado mucha gente come demasiado y ahí vienen las complicaciones ¿no? por eso diciembre es un mes bonito pero complicado y así que toma las las medidas correspondientes bien vamos a abrir los teléfonos por si alguien quiere preguntar algo al 251-9422 o pueden llamar al 467-4499 y no se olviden que este jueves viernes y sábado estoy en la avenida Brasil 3219 mañana también por cierto estoy como siempre en la clínica y Greta los que quieren irme a visitar a Miraflores ahí estoy en la avenida eh en la avenida Benavides estoy 2949 ahí estoy mañana en el temprano y en la noche pero en en Oprese que es en Magdalena en la avenida Brasil estoy eh martes perdón estoy el día jueves el viernes y todo el sábado eh haciendo las megas 40 las megas 66 bien a partir de ahora los escucho y converso llamen al 251-9422 o al 467-4499 hola buenas tardes hola hola te escucho señor doctor doctor si como estas doctor por servicio quiero su 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 número quiero aló quiero su número su número por favor para conversar con usted yo voy a ir a buscarlo a su consultorio ok bueno llama en estos momentos al 310-3811 momentito por favor despacito para la notaría despacito ya el teléfono es el 310-310-10 10 si 38 310-3811 ya ahí hablas con la señorita nelsy y le pides una cita conmigo ella te la va a dar con mucho cariño doctor 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 disculpe disculpe 310-3811 20 no 11 11 11 si 310-3811 ya ya conforme es el teléfono que voy a comunicarlo con usted allí te va a contestar nelsy ella te va a dar otra cita conmigo ok bien seguimos aquí en el 251-9422 con 467-4499 hola buenas tardes aló hola se cayó se cayó la llamada 251-9422 es un teléfono y el otro es el 467-4499 mientras que usted me llama ahí en las pantallas también está el teléfono no no se olviden que OncoVip es una grandísima opción para el cuidado ginecológico y pueden llamar ustedes a OncoVip al 224-2704 en San Borja y al 535-4029 OncoVip de Los Olivos hola buenas tardes aló sí doctor buenas tardes ¿cómo estás? cuéntame buenas tardes escucho escucho me pregunté doctor dale quiero saber en la en la en la en la la prostatitis porque de allá de dar no tengo elección no tengo elección bueno la prostatitis no es una causa frecuente de problemas de elección pero sí sí este en algunos casos opera así ¿no? así que un paciente que tenga que tenga pues una prostatitis no es frecuente pero sí yo he tenido muchos casos que un paciente con una infección inflamación de la próstata tiene muchas veces eyaculación precoz porque es una zona inflamada y como está inflamada está muy muy lábil ¿no? está muy muy irritable entonces ante cualquier situación produce eyaculación precoz o también una falta de elección ¿no? no es muy corriente pero sí he tenido muchos casos y todo todo médico que tiene un paciente con problemas de con problemas de elección está obligado cualquier médico a descartar una probable prostatitis ok seguimos 251 9422 467 4499 aló buenas tardes aló tengo tengo buenas tardes doctor ¿cómo estás? le habla Manuel de acá de Lurín ¿qué pasa Mañuco? este fíjese con usted estaba diciendo sobre la elección si yo la verdad la vez pasada tenía un compromiso pero agarré agarré el primer error el segundo ya no no sé qué pasaba ya pero como usted dice pues estaba desconcentrado ya después me concentré ya y de ahí ya pues este funcionó ya pero esto quería saber si como yo tengo 77 años la ese medicamento que usted dice la pastillita la pastillita ya yo como soy doctor yo como soy este sufro de diabetes ¿había algún problema o no? bueno en primer lugar la diabetes cuando no está bien controlada va a ir en contra de una buena erección así que pero si un diabético es metódico responsable no come dulces no mezcla de arroz no mezcla el fideo no mezcla las papas entre sí no toma nada de trago no come pan blanco no come frutas dulces como el mango la piña el lú la uva el plátano la guanaba la chirimoya y el diabético se pone todos los meses su vitamina B2 en inyectable y toma su pastillita de metformina sin ningún miedo y mantiene su glicemia estable ese paciente diabético no va a sufrir de nada pero un paciente diabético mal curado mal tratado ese va a tener problemas de erección en mayor o menor duda tu otra pregunta es tú tienes 77 años y no hay ningún problema para que puedas tomar tu sildenafilo puedes tomar el sildenafilo que es el más barato hay el bernadafilo o hay el tadanafilo uno es más caro que el otro tiene más potencia uno que otro uno dura más que otro pero en fin tienes varias varias alternativas pero no debes tener temor ¿no? un paciente de 77 años y es más dice doctor yo soy hipertenso mejor mejor porque el sildenafilo es un dilatador o sea funciona como un insorbide cuando un paciente es hipertenso existen medicamentos como el insorbide sublingual o el insorbide de 10 miligramos que produce una vasodilatación y así reduce la presión arterial por lo tanto en general el paciente no debe tener temores de tomar su 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 viagra así lo conocen todos o su pastillita azul o su sildenafilo que es el nombre genérico y además que no es muy caro cuesta 5 soles la pastilla ok muchas gracias entonces por escucharlo ok ahora si ya puedes ir a perjudicar a todos le puedo contar una le puedo contar una en medio que me ha pasado a ver que te ha pasado resulta que yo fui al seguro estaba asegurado ya y hay un doctor también que trabaja con usted no me acuerdo en este momento ya para para ¿cómo se llama? para detectarme pues sobre la próstata ya pues el doctor Carver se pasó creo que hasta ahora se ha quedado su dedo ahí de repente si el gordo se dice el gordo se dice tiene un dedo parece parece oyuco ya bueno lo único que te puedo decir es pedirte disculpas ¿para qué llegas tarde? si llegas temprano te hubiese examinado yo que tengo el dedo largo pero flaquito entonces yo yo te examino así con cariño seguramente te ha tocado el gordo se dice el gordo se dice pues para este tiene un dedo que parece un kion ya ya ok y ¿sabe qué pasa? sí ¿sabe qué pasa? me atendió ahí ahí mismo salió se fue para otro consultorio de caras que ya seguramente sabía que lo iba a cuadrar o sea ni siquiera te dio tiempo para que tú le pidas su teléfono nada bueno te mando un abrazo mañuco bueno de todas maneras muy agradecido también por escucharnos ok chao chao bien seguimos aquí en el 4674499 y en el 2519422 estamos en exitosa hola buenas tardes aló aló sí aló este una consulta con el doctor Armando Mace te escucho mamita cuéntame este doctor una consulta es que a mí me han detectado esto reflujo ya he tomado pastillas o metrazón de 60 de 40 y no me hacen nada y que milagro entra a mi llamada dentro de un año que estaba insistiendo ya ¿dónde vives mamita? ¿dónde vives mamita? en Puente Piedra ya ok yo te voy a explicar el reflujo puede darse por diferentes razones pero principalmente el reflujo por ejemplo puede ser porque parte de tu estómago se ha salido del abdomen y se ha metido dentro del tórax eso se llama una hernia del hiato y por más que tomes pastillas y pastillas y pastillas mientras que no corrijas esa mala posición de tu estómago que se ha metido dentro de tu de tu tórax ¿no? en el caso de que tengas una hernia del hiato nunca te vas a curar ¿no? porque las pastillitas lo único que hacen es bajar la cantidad de ácido que producen así que sería bueno que con una endoscopía que no es muy cara puedas tú estar segura si tienes una hernia del hiato o no esa es una posibilidad no es la única la otra posibilidad es que de repente te han dado pastillas pero el médico de repente se olvidó por estar apurado de darte una dieta y si por ejemplo tú eres una persona que come muchas grasas las grasas tienden a abrir ¿no? esa válvula que tenemos ese esfínter esa compuerta que tiene el esófago cerrado cuando llega al estómago entonces hay muchas personas que cuando comen frituras comen chocolate comen pato que es muy grasoso que comen carnero que comen yema de huevo ¿ok? todo que es con mucha grasa comen pellejo de pollo a la brasa con mucha grasa entonces ¿qué pasa? la parte final del esófago se abre y eso permite el reflujo entonces muchas veces muchas veces en el apuro de la atención del médico que eso está muy mal le da pastillas y se olvida de la dieta y se olvida de lo más importante entonces todo paciente que ingiere muchas cantidades de grasas obviamente va a tener una mayor predisposición a hacer reflujo ¿ok? ¿qué otra cosa? los pacientes que son gordos también ¿no? ellos tienen una mayor presión y entonces hay un mayor reflujo hay que descartar primero si uno tiene o no tiene una hernia del yato segundo hay que evitar comidas grasosas el mango por ejemplo tiene mucha grasa el mango está prohibido en un paciente que tiene reflujo por ejemplo pero además de eso existen medicamentos que evitan el reflujo uno de ellos es por ejemplo la donperidona de 10 miligramos entonces de nada sirve que el médico te da te da eso meprasol o meprasol te da una serie de medicamentos si no te está dando por ejemplo estos medicamentos que son gastrocinéticos como por ejemplo la donperidona que es muy barato y lo receto siempre además de eso también está pues en darle al paciente un un antiácido y muchas veces un antiácido no es suficiente a veces tienes que usar los dos hay dos antiácidos por excelencia uno que son las ranitilinas y otro son los los prazoles el médico a veces tiene que dar los dos y no solamente un hito entonces va eso va a variar de acuerdo al caso de cada paciente pero obviamente todo eso tiene solución otro asunto es un paciente que tiene reflujo debe comer en la noche poquito y debe acostarse luego de dos horas de haber comido antes no porque si se acuesta con la panza llena y después se echa obviamente las posibilidades de que haya reflujo van a ser mayores porque la panza llena entonces el paciente va a tener reflujo porque está echado no está parado otro asunto es el paciente debe no le cuesta nada que tiene reflujo poner un par de ladrillitos en la cabecera en las patas así que de la cama levanta la cabecera de la cama y entonces su cabeza siempre va a estar más arribita y su panza más abajo entonces el reflujo no se va a dar usar de repente dos almohadones para dormir también ayuda o sea para un tratamiento sobre un caso el médico tiene que darle al paciente todas las alternativas y no solamente unita o dos entonces porque para curar a medias mejor rompo mi cartón de médico para qué voy a voy a ser un médico a medias nada más no el médico tiene que ser completo no tiene que ser sí doctor como usted dice todo eso estoy con dieta y mucho peso estoy perdiendo y como se llama como se llama metra sobre 60 40 he tomado y he estado de comer ¿cómo te llamas hijita? ¿cómo te llamas? Luz Bueno ya ya Luz escúchame Luz mañana pasado o traspasado Luz Bueno anda a visitarme a mi consultorio a mediodía no vas a pagar nada yo te voy a ayudar por escuchar exitosa anda y yo te voy a curar ¿ya? ya doctor ¿a dónde voy? a Oprese a Oprese a la avenida Brasil 3219 yo ahí te voy a curar sí o sí ya doctor gracias mañana jueves, viernes o sábado así es jueves, viernes o sábado yo te espero ahí ya doctor muchas gracias bueno queridos amigos no se olviden de ir a Chosica a mi consultorio donde tengo odontólogos que lo van a tratar muy bien y baratito los teléfonos son el 695-6854 695-6854 nos vemos el día de mañana chau hemos presentado médicos en acción chau